Esto está destruyendo las vidas de millones de hombres y mujeres, incluidos los niños de todo el mundo. Y tenemos que hacer algo. Tenemos que reconocer que estamos viviendo en una cultura pornográfica. Esto es real. Leí un artículo esta semana producido por el Departamento de Ciencias de la Universidad Estatal de Michigan y salió con el hecho de que actualmente hay en Internet 4 millones de sitios web pornográficos. Tenemos 4 millones de sitios web que son transitados diariamente por 80 millones de personas. Más personas están sintonizadas en estos sitios web que todo lo que hay en Netflix, Twitter y Amazon, combinados. ¿Qué están buscando? Bueno, si les preguntas, estarían buscando algún tipo de gratificación, algún tipo de amor, algún tipo de relación significativa. La pornografía es una industria multimillonaria que genera más dinero que la NFL, la MLB y la NBA juntas, aunque es destructiva para millones de personas y para familias, y es la causa de tantas angustias y depresiones. La cantidad de personas que acceden a este contenido es innumerable, y cada vez ese agujero negro se vuelve más adictivo y más dañino. Vivimos en una cultura pornográfica y por lo tanto esa es una de las cosas que hacen que sea muy difícil lidiar con esto. Hemos estado tan inundados con pornografía que estamos insensibles a la pornografía, y esa línea se ha cruzado fácilmente. Esta industria también genera más ingresos que los ingresos combinados de la ABC, la NBC y la CBS. Se estima que entre 15 mil millones y 97 mil millones de dólares. Cada segundo se gastan más de 3 mil dólares en pornografía de hombres y mujeres en todo el mundo. Eso es 11 mil millones de dólares por hora. Más de 265 mil millones de dólares en un día. Piensa en eso por un momento. Es evidente que la oscuridad de este mundo es profunda. La Biblia nos dice por qué nuestra cultura es tan pornográfica y tan sexualizada. En Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, es porque Dios nos ha entregado a nuestros deseos sexuales, que en última instancia están sembrados en idolatría, y el resultado es devastador. Te entregas a ti mismo, a una persona por un rato, te entregas a ti mismo un comportamiento por un tiempo, y luego sales vacío, y estás más profundamente herido de lo que estabas antes de experimentar eso, y simplemente agregas otra cicatriz, y lo haces un paso más, más hacia lo profundo. Todos crecimos con un tipo de amor hacia el pecado, y desarrollamos una afinidad hacia la locura y los deseos sexuales, y repetimos el mismo ciclo una y otra vez, debido a que la mente y el razonamiento están oscurecidos. Y esto es en todas las esferas de nuestra sociedad, y casi en todos los grupos de edad, desde los niños de 11 años hasta los adultos de 70 años. Una encuesta reciente encontró que el 50% de los hombres cristianos y el 20% de las mujeres cristianas son adictos a la pornografía. Esto quiere decir que en una iglesia con 100 adultos, 25 hombres y 10 mujeres están luchando con este pecado. Y estos números están creciendo cada día. Escuchen con mucha atención cómo este ministro trabajó en su vida espiritual debido a la lujuria sexual. ¿Dónde te llevó? ¿Dónde te llevó tan lejos en quien eras en realidad? Seguro, sí. La doble vida se veía por fuera. Yo era un ministro y un pastor absolutamente limpio durante el día, y antes de internet, iba a librerías para adultos y salas de juegos, donde tendría acceso a la pornografía y esperaría encontrar relaciones físicas también. Iría a bares y bebería en exceso y abusaría del alcohol. Yo iba a clubes de striptease y salones de masajes y finalmente esto me llevó a tantos los servicios de acompañantes de alto precio como los callejones y las carreteras secundarias para encontrar prostitutas. Y una de las cosas sobre la adicción era que me volvía cada vez más engañoso. Yo tomaba horas muy largas para almorzar y trataba de ser engañoso en ese sentido en cuanto a dónde estaba y qué hacía. Tenía que beber a todo momento para liderar con mi ansiedad y vergüenza y realmente perdí mucho el control. Incluso las estrellas de televisión exitosas no son ajenas a esto. Por ejemplo, el actor Terry Crews arruinó su vida en matrimonio por un periodo de tiempo. Escucha tu testimonio. Lo que fue increíble era que yo era un hombre cristiano, casado por mucho tiempo, que iba a la iglesia recurrentemente. Todo se veía genial, ya sabes, todo en su puesto alrededor. Era fantástico, todos me preguntaban cómo estaba y yo decía que maravilloso. Pero por dentro tenía una adicción total a la pornografía. Y era una de esas cosas en las que, tú sabes, es casi como que sientes que dices que es como la gente que tiene problemas con el alcohol. Es como que, oh sí, puedo dejarlo en cualquier momento que me sienta bien. Podría dejar eso, pero cuando no quería hacerlo, lo hacía de todas maneras. Es como, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y poco a poco, yo estaba perdiendo el control. Esa es la razón por la que la Biblia es inequívocamente clara sobre el pecado sexual. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 17 al 20, que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que comete pecado sexual contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? No es normal que alguien esté completamente desnudo frente a la cámara para que millones de personas en todo el mundo lo vean. Es anormal que una mujer esté en el estado más vulnerable que podría estar y realizar actos indecentes que vivirán en Internet por la perpetuidad. Esto es satánico, y Satanás está detrás de todo esto, y como hijos de Dios no podemos y no debemos participar en las obras sin piedad del reino de las tinieblas. El punto es este, lo que Dios ha creado y lo que Dios ha diseñado perfectamente, Satanás lo va a falsificar, y ese es el engaño. Si el amor que Dios nos otorga es abnegado, incondicional e implacablemente perdonador, el amor que Satanás ofrece será una perversión de eso, será egocéntrico, autocomplaciente, condicional e implacable. Cuando el mundo habla de amor, por lo general, simplemente significa amor propio. Necesito que cumplas mis deseos de satisfacción. ¿Deseo físico? La pasión personal es por naturaleza. Las personas aman que solamente les provean a ellos satisfacción, solo para ellos. Esa es la opción satánica. Es triste decirlo, pero hay millones que han caído presas y continúan cayendo presas de la lujuria sexual. Algunos están indefensos y sin esperanza, no tienen idea de cómo lidiar con eso, no tienen paz. Y ciertamente no les dará alegría. Sin embargo, vuelven a ella todos los días y semana tras semana están destruyendo sus vidas. Esta es una trágica ilustración de alguien que está atado a su propio pecado. Pero, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué debemos hacer? Parte de lidiar con el problema y la raíz de la pornografía es reconocer el hecho de que hemos sido insensibles a ella. Y reconociendo el hecho de que mi problema con la pornografía, digamos que hay una escala de pornografía del 1 al 10. Y 10, tú sabes, ahí puedes encontrar los peores ejemplos de tipos de pornografía. Todo lo extremo. Bueno, creo que culturalmente, probablemente vivimos todos los días alrededor de los 3 o 4. Solo en los comerciales, tú sabes, en los programas de televisión. Solo en esas cosas nos volvemos insensibles. Y si voy a vivir en esas líneas de 3 o 4, entonces cuando llegue a 5 y 6 ya no me va a molestar. Entonces, cuando llego a un 9, mi objetivo en tratar de ayudar a esa persona que está atrapada en la pornografía es mostrarle que este 9 no es un problema únicamente, sino que también el 5 y el 6 y que no lo soluciona volviendo a un nivel más bajo, sino que incluso las cosas que están ahí de primeras en esas áreas que ni siquiera nos molestan son problemas. No para que la persona se convierta en alguien simplemente temeroso de mirar alrededor todas las cosas, sino para que se dé cuenta de su necesidad de que Cristo limpie su mente. No solo del sitio web donde está viendo pornografía, sino que también limpie su mente de toda la falta de sensibilidad hacia esos ejemplos cotidianos de pornografía que están a nuestro alrededor, porque en la medida en que voy aceptando esas pequeñas cosas, esas pequeñas dosis que no me molestan, voy a ir pasando a un punto más alto y más alto y más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!